¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Chat Político. Aquí estamos, como cada vez que nos reencontramos en el 30 de la TDA, 22 del Supercanal HD. Ustedes saben también que nos pueden ver en www.unidiversidad.com.ar. Hoy vamos a estar hablando de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. 22 años se cumplen donde, bueno, como lo vamos a ver en el programa, ¿no? Donde hubo un antes y un después a partir de esos atentados. También vamos a estar hablando con una de las candidatas a intendenta por el Departamento de las Heras, con Adriana Cano, ahí la vemos en las imágenes. Es legisladora provincial, senadora. Y bueno, vamos a tratar de andar por distintos temas. En el caso de Adriana le vamos a preguntar cuáles son las propuestas para su departamento, pero también vamos a estar hablando de otros temas de interés. Por ejemplo, este proyecto de creación de un parque nacional ahí en Uspallata la involucra directamente porque tiene que ver con su departamento. ¿Y cuáles son los objetivos que ella se traza a la hora de pensarse como intendenta de las Heras? Y en cuanto al 11 de septiembre, bueno, vamos a hacer un repaso histórico. Lo vamos a hacer con Mauricio Zabalsa, que es periodista argentino, vive en Estados Unidos, vive en Nueva York. Y vamos a hablar de esto, que es una página cara para la historia de Estados Unidos y del mundo. Hubo un antes y un después para la seguridad de los países, para la seguridad de Estados Unidos. Vamos a hacer un balance de cómo lo vive hoy ese país, cómo se vive hoy en Nueva York esa jornada, cómo se vivió, quiénes participaron del homenaje que se hace año tras año. Pero repasamos datos importantes porque nosotros cada vez que vemos las imágenes de ese 11 de septiembre del 2001, vemos eso, las imágenes de las torres gemelas. Pero fueron cuatro aviones, dos que impactaron en cada una, uno en cada una de las torres y después este que fue a parar al Pentágono, donde el vuelo 77 de American Airlines, que había sido secuestrado, se estrelló contra el edificio. Y hay que sumar también el vuelo que se estrelló en Pensilvania, el vuelo 93 de United Airlines, donde también se estrelló contra un campo y muchos decían tenía otro destino en el marco de estos atentados que fueron muy bien armados, dicen de parte de los terroristas, que habían decidido atacar a la potencia que era y sigue siendo Estados Unidos. Así es que les vamos a decir a ustedes que se queden ahí del otro lado porque el programa de hoy es realmente muy interesante. La invitación, como siempre, a que sigan con nosotros y que si tienen ganas de hacernos algún comentario, lo hagan a través de nuestras redes sociales. Estamos, recuerden, en Twitter, en Facebook e Instagram. Y también tenemos WhatsApp. Si quieren de pronto mandar un mensajito, lo pueden hacer. El número es el 2615-17-4404. Ese es el WhatsApp de Señal U y están invitados a compartir algún comentario con nosotros. Nos vamos a la pausa. Ya venimos. Bueno, aquí estamos, en el 30 de la TDA. Estamos haciendo chat político. Recuerden, la posibilidad de volver a ver el programa siempre se puede dar a través de no solamente nuestra plataforma digital que es www.unidiversidad.com.ar sino también en nuestro canal de YouTube. Dijimos que íbamos a hablar de un nuevo aniversario del atentado del 11 de septiembre de 2001. 22 años ya de esto que sin duda cambió la concepción que teníamos en el mundo entero del terrorismo. Más allá de que el mundo en sí tenía actos terroristas, el del 11 de septiembre sin duda del 2001 fue un antes y un después, no solamente para Estados Unidos sino también para todas las naciones del mundo. Vamos a hablar del tema con Mauricio Zabalza, que es periodista, está en Estados Unidos y nos está atendiendo muy amablemente. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Acá estamos y, bueno, pasó un nuevo aniversario, el aniversario 22 de las Torres Gemelas, famosas. Por ahí, no sé si es el atentado más grande, pero sí el más notorio. El más notorio. Fue como un antes y un después, lo decíamos, ¿no? Porque a partir de esto, todo lo que significó conocer, porque también hacíamos referencia a que, bueno, el mundo ya tenía atentados en esa época y muchos, pero este fue como muy simbólico porque era nada más y nada menos que en Estados Unidos, a quien uno entiende es el país que tiene la mejor inteligencia, que debería estar preparado para una situación, para advertir una situación como esta, y no sucedió. Sí, estaba un poco en esa época naif en cuanto a la inteligencia de Estados Unidos en cuanto a este tipo de cosas que podían pasar acá. Y te digo por qué, porque yo el 11 de septiembre estaba en mi radio, General Grano, Provincia de Buenos Aires, y yo ya tenía el pasaje para venir a Nueva York. Yo llegué acá el 11 de enero del 2002. Entonces, bueno, esto lo vi en vivo, prácticamente, porque yo estaba en mi programa, haciéndolo, como todos pensamos que había sido una avioneta, algo que se había chocado el primero cuando se vieron el segundo, que todos creo que lo vimos en CNN, en directo. Bueno, ahí nos dimos cuenta que no lo atendó, pero terrorista, vos imagínate, yo llegué acá el 11 de enero y lo primero que hice fue justamente ir a una plataforma que habían puesto sobre el lugar, que salía de la iglesia San Paul, de la Broadway, y llegaba justamente ahí hasta la sexta, hasta la Church Avenue, donde se podía ver el agujero, ¿no? El agujero porque no solo cayeron las torres gemelas, cayeron en total siete edificios, y yo lo grafico como ver el agujero cuando se saca una muela, y eso era lo que se veía, ¿no? Una cosa negra, oscura, donde había miles de personas trabajando, el olor que se sentía, bueno, olor que después justamente trajo un montón de enfermedades cancerígenas, justamente por el asbesto y otras cuestiones más, a quienes trabajaron y quienes fueron colaboradores voluntarios, muchos, en la remoción de lo que fue todo lo que pasó ahí en las torres gemelas, ¿no? Y por supuesto la herida, la herida que hasta el día de hoy no hay nozorquino, que no se emocione y no se entristezca cuando vea alguna imagen o vea algo que tenga que ver con el 11 de septiembre, ¿no? Mauricio, bien hacías referencia vos a no solamente lo que sucedió ahí, digo porque las cámaras y el mundo estaba pendiente de lo que estaba sucediendo en las torres, sino también vos bien aclarabas cuántos fueron en total los edificios, o sea, además hay que decir que más allá de esos números de víctimas que conocíamos en ese momento, también fueron muchos más los que después, con tiempo después también murieron, ya sean porque quedaron heridos, los bomberos que también perdieron la vida, la gente que, voluntarios que perdieron la vida, y también no hay que dejar de repasar que no solamente fueron esos aviones los que participaron de este atentado, ahí esos que veíamos en las torres, sino también que hubo dos más, uno en el Pentágono, otro también en Pensilvania, que fueron parte de un atentado que estuvo bien orquestado, ¿no? Sí, el de Pensilvania, bueno, que en realidad cae en Pensilvania, creo que tenía entendido que iba a la Casa Blanca. Exactamente, sí. Es abierto, ¿no? Que los pasajeros logran... Y todos los arreglos, a raíz de las conversaciones que se grabaron de los teléfonos, donde la gente relató lo que pasó dentro del avión, de hecho hasta se hizo una película después. Y lo del Pentágono, que siempre quedaron dudas, ¿no? Nunca fue tan claro incluso ni cómo entró el avión, ni todo lo que pasó. Pero bueno, lo siento que sí, que fueron tres atentados, o sea, dos en las torres y los otros dos. Y como decís vos, mucha gente, vos sabés que todos los años todavía tienen cuerpos guardados, ¿no? Y todos los años por ahí consiguen el nombre de alguien más. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que a la hora que pasó, a la hora que pasó, y teniendo en cuenta que Nueva York es una ciudad enteramente de inmigrantes que vienen a trabajar, acá hubo mucha inmigración ilegal, muchos no se pudieron identificar, esa es la verdad. Y quiere decir que el número aún es más amplio que aquellos que están en los piritones que hicieron con el agua que está cayendo hacia el infinito, donde están en acero escritos cada nombre de los muertos, hay muchos que no se pudieron identificar justamente por esta cuestión. Y cuando uno ve en el acero los nombres, la gran mayoría, muchos son inmigrantes, son hispanos, personas que llegaron, o aquellos que estaban entregando mercadería, o aquellos que estaban haciendo tareas de limpieza, porque hay que decir la verdad, los ejecutivos a las diferentes oficinas de las dos torres gemelas, no llegaban antes de las 10 de la mañana, y los aviones impactaron antes. Sí, realmente uno, creo que son imágenes que no vamos a olvidar, y bueno, vos decías, bien hacías referencia, que es difícil que algún ciudadano de Nueva York no tenga presente esta jornada. ¿Cómo conmemoran esa jornada? Porque obviamente el mundo lo recuerda. Ahora, ¿cómo recuerdan esa fecha en Estados Unidos? O sea, que se hace siempre un acto en la zona cero, en el mismo lugar, obviamente ahora convertido en un parque, donde está el Museo de la Memoria, está la nueva torre, que es la One World, y bueno, y estos piletones exactamente en el lugar donde estaba el cuadrado de cada torre, ¿no? Sí. Entonces, se hace un acto, en cada uno de los aviones se tocan unas campanadas, y se leen los nombres, todos los años pasa esto, se leen los nombres de las 3.000 víctimas aproximadamente que hubo justamente en las torres. ¿Quién los lee? Los lee los familiares, los familiares, los amigos. En esta oportunidad no hubo voces oficiales, nadie habló, simplemente fueron los familiares, todas las asociaciones que estuvieron ayudando, justamente para recobrar a la gente. Y como presenta presencia rutilante, bueno, estaban los alcaldes de Nueva York, por supuesto, los que aún están vigentes, y estaba Kamala Harris. No estaba el presidente, terminó conmemorando estos días en una base en Alaska, la verdad que el presidente podría haber venido, ¿no? Parece a veces tan alejado de la realidad en algunas cuestiones, cuando se lo ve a diario, y podría haber venido a hacer acto de presencia en esta CODE. En esto que es tan caro, como yo te decía, cosas que la gente no quiere ni mirar las imágenes, los que están viviendo acá. Se emocionan de alguna manera, y aparte Manhattan tiene la particularidad, que es el barrio por ahí más notorio de la ciudad de Nueva York, que se conforma del Bronx, de Queens, de Brooklyn, de Staten Island y Manhattan, donde están los rancacielos, y mucha gente trabaja en Manhattan. A veces en la noche suele ser como una cáscara vacía, solamente está la parte turística, pero claro, porque hay muchas oficinas. Y ese día se cerraron todos los puentes, se cerraron todos los accesos, y la gente volvió caminando. ¿Qué guardó la gente? Los zapatos. Los zapatos con los que hizo toda esa caminata, estamos hablando de muchos kilómetros, porque ya te digo, separó absolutamente toda la ciudad, como así también separaron todas las comunicaciones de los celulares también. Estaba mirando y recordando un poco lo que acababas de decir, el Fondo de Compensación de Víctimas, que fue una de las cosas obviamente que se establece con el paso del tiempo, y bien hacías referencia de que más allá de esos nombres, de que se leen incluso en la ceremonia en la cual se recuerda el atentado, hubo más víctimas que obviamente no aparecen. Bueno, el Fondo de Compensación, más allá de que recibió muchos reclamos, más de 7.000 hasta ahora, o al menos en la información que incluso estoy viendo, de un informe que ha hecho CNN también, habla de unas 5.500 personas que recibieron, ya sea porque falleció alguien, un familiar, o porque tuvo algún daño a partir de los atentados. Digo, si uno ve los números, son realmente terribles, ¿no? Sí, sí, bueno, yo conozco a varias personas, obviamente que tuvieron personas ahí, que perdieron personas, estoy hablando de eso, ¿no? No varias personas que estuvieron en Mancata, porque eso sí, uno conoce mucha gente que estuvo ese día trabajando en Mancata, pero recibieron alrededor de un millón de dólares, cada familia que pasó con esto, ¿no? Obviamente que de cualquier manera aquellos bomberos y policías han tenido por ahí más gratificaciones. Es que enfrente de lo que es la torre sur de las torres gemelas, enfrente de Niabolat está el cuartel de bomberos que más bomberos perdió, ¿no? Entonces, cuando se hace cada 11 de septiembre, no solo será esto protocolar, sino que estos están abiertos a la comunidad, bueno, la gente va, le rinde honores, y obviamente los otros cuarteles bomberos también vienen a este cuartel para rendir honor justamente a todos los que perdieron la vida ese día, ¿no? Estamos con Mauricio Zabalza, que es periodista, es argentino, radicado ya en Estados Unidos, hemos hablado en más de una oportunidad con él, hoy nos toca hablar del 11 de septiembre, y por supuesto les decimos a ustedes que estamos en el 30 de la TDA, esto es Chat Político, nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Seguimos en Chat Político en el 30 de la TDA, recuerden, estamos en redes, estamos en Twitter, arroba señalutv, estamos en Facebook como señalú, y en Instagram como Unidiversidad. Hablamos con Mauricio Zabalza, que es periodista, está en Estados Unidos, y seguimos repasando lo que dejó el atentado del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y en el mundo. Mauricio, digo esto del mundo porque yo entiendo que hubo un cambio en Estados Unidos a partir de esto, está claro que se reforzó la seguridad, se tomaron medidas muy importantes, pero desde tu óptica y desde alguien que está instalado en Estados Unidos hace muchísimo tiempo. ¿Qué entendés vos que cambió también en el mundo a partir de estos atentados? Bueno, cambió la parte económica. Vos sabés que yo llegué y todos me dicen, estás en la peor época económica. De hecho, recordarás que allá por 2008 el final del gobierno de George Bush hijo terminó colapsando económicamente y se derrumbó la economía de este país. De hecho, muchos dejaron de trabajar, hubo un problema realmente grande. Bueno, eso fue justamente producto del efecto colateral que trajo esto de las torres gemelas. Además, como todos sabemos, la cuestión de seguridad en los aviones, que se puso engorroso. Pero fíjate que para nosotros los neoyorquinos, los que estamos acá, realmente no nos molesta. Es más, hasta nos agrada que de vez en cuando nos revisen, porque esto no sucedía antes. En un país donde se vive la libertad al máximo, nadie te abrió un bolso, ¿no? Y acá en las terminales de los ferries, en algunas terminales de Súbteca, tanto están chequeando. Y no me parece mal, Kelly, que fue uno de los jefes de policía que estuvo en la ciudad en la época de Bloomberg, hace unos años atrás, como alcalde. Él contaba que la policía de la ciudad de Nueva York desbarató más de 500 atentados posibles, ¿no? Algunos por ahí un poco más avanzados, como aquel auto que tenía una pequeña bomba en Tanya Square, que no alcanzó a explotar. Y otros, bueno, por ahí de la forma más rudimentaria cuando compraron, no sé, el fósforo, por ejemplo. Pero lo que quiere decir que ya la policía, en ese sentido, como tomó conciencia de la cuestión, la fuerza de seguridad, y bueno, y no pararon, ¿no? Y Nueva York siguió siendo un blanco, evidentemente, para todo lo que tiene que ver con el terrorismo internacional. Por eso estamos atentos y por eso uno vence por todos lados a los subtes carteles que dicen, si ve algo, diga algo. Esa es la concierna, ¿no? No importa lo ridículo que sea. Mira, paró la policía, hay un paquetito bajo el asiento, bueno, lo paran, hacen la cuestión de la revisación y después todo sigue funcionando normal. Y nosotros nos sentimos más seguros. Esa es la verdad, ¿no? Bueno, lo decíamos, ¿no? Las consecuencias económicas existieron, porque veíamos, por ejemplo, que la respuesta inmediata fue, por ejemplo, comprar menos pasajes de avión. Porque la gente tal vez se sentía con un riesgo adicional a partir de esta situación. ¿Cuál fue la percepción que vos notaste que se dio de la comunidad árabe en Estados Unidos a partir de los atentados, ¿no? Y después de que se supiera que Al-Qaeda estaba involucrada directamente en estos atentados. Digo esto porque también... ¿Sabés qué es extraño, no? Porque Nueva York es un verdadero crisol de razas. Es el verdadero crisol de razas que está acá en Nueva York, ¿no? Y está lleno de mezquitas, está lleno de musulmanes. Y bueno, si uno se toma un taxi en Nueva York y uno lo podía ver en una película de Denzel Walshito donde estaban apretando a un musulmán y me dice yo al final por mi aspecto me están investigando y Denzel Walshito, que era policía, le decía bueno, pero no tienes un problema al tomarte un taxi. Es un chiste interno donde significa que todos los taxistas acá son árabes, ¿no? Claro que al principio fue un poco chocante, un poco chocante, pero ¿sabés que la misma comunidad árabe se puso a la palestra de muchas cuestiones y realmente no hizo ningún tipo de problema? Es más, ayudó a muchas de las cosas. Por ejemplo, cuando pasó el famoso terrorista que atropelló a los argentinos, la misma comunidad árabe de New Jersey que estaba justamente haciendo esto, aportó muchos datos para que enseguida pudiera identificar a la persona, ¿no? Mauricio, vos hablabas, bueno, recién lo decíamos, este reconocimiento económico que tuvo por ahí, una especie de resarcimiento económico que tuvo el gobierno de Estados Unidos con estos fondos especiales para las víctimas y para los familiares de las víctimas. Más allá de eso, y con 22 años que han pasado de estos atentados, la gente se... Y saliendo de Nueva York, el resto de Estados Unidos sigue recordando esto, sigue rindiendo el homenaje y el reconocimiento que merecen. Sí, 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 todo. Total, mirá, se hicieron en todos lados, se hicieron justamente recordatorios de esto, no solo en Nueva York, en todos lados, en todos lados, ¿no? Sobre todo el recuerdo a aquellos que trabajaron por esta cuestión y que perdieron la vida como policías y bomberos, ¿no? Fundamentalmente. Pero sí, si esto es una herida que está abierta y cada tanto aparecen nuevas imágenes y nuevas cosas, y como te decían, nuevas identificaciones. Fíjate que no se pudo identificar mucho una foto que fue justamente etapa de todo el mundo que ganó el premio Pulitzer de la foto, que es la persona que se está arrojando al vacío. Nunca se pudo identificar, nunca se supo quién fue. Y bueno, son cosas que siguen a lo largo. Yo soy muy amigo de William Rodríguez, quien tenía, por ejemplo, la llave maestra, y él con la llave maestra, él trabajaba como mayordomo, se podría decir, ¿no? Como portero de una de las torres gemelas y él abrió un montón de puertas para que la gente fuera bajando y fuera sudando. Entonces uno escucha historias todo el tiempo. Esto pasa en todo el país. Esa es la verdad, en todo el país. Y hay que decir la verdad, Nueva York se resintió bastante. Después del 2008 empezó a levantar un poquito, pero, por ejemplo, se levantó un polo económico fuertísimo frente en Nueva Jersey. De hecho, muchas de las empresas que estaban en las torres gemelas, que habían un montón, se trasladaron hacia Nueva Jersey después de perder el lugar donde estaban físicamente. Pensando un poco en este panorama que tenemos hoy, y haciendo referencia un poco a lo que vos decías, bueno, en ese momento se reforzaron los controles, hasta el día de hoy hay mucho control. Eso obviamente corre por parte del gobierno, son medidas del gobierno de Estados Unidos y obviamente cada uno de los estados. En este caso el estado que corresponde ahí. Son cuestiones, decisiones hasta políticas. Pero digo, más allá de lo que puede ser una decisión política relacionada con la seguridad, la gente toma recaudos, es más cuidadosa. Vos decías que por ahí se pide la colaboración. ¿Tiene eso presente? Sí, sí, todo el tiempo. Por eso te decía, aparte de la campaña publicitaria grande que hace el estado diciendo si ve algo, di algo. Bueno, la misma gente toma control. Y yo creo que por eso también la policía de Nueva York ayudó a desbaratar tanto, tanto imposibles atentados, como dijo en su momento Kelly. Si no, no hay forma, si no es con la ayuda de la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que esto fue un horror. Y obviamente que no van a quedar que pase nunca más. Y como te decía, me parece que fuera de las teorías conspirativas, que como siempre hay un montón, me parece que los agarró un poco en pañales, se podría decir en ese momento, en algunas cuestiones al gobierno de Estados Unidos. Más que con la guardia baja, con poca experiencia y pocos preparados seríamos, ¿no? Sí, sí, se podría decir. Por ahí nadie imaginó que podía pasar esto, ¿no? Y que pase el tiempo, porque ya había habido atentados en la Torre Gemelas, ya había habido un atentado, se había condenado a la gente, y sin embargo, bueno, parecía que después todo quedó en el olvido hasta que vino esto de vuelta, ¿no? Bueno, también me imagino yo, y vos que estás viviendo hoy en Estados Unidos, tiene que ver un poco con la concepción de que Estados Unidos es una gran potencia económica, militar, como sucede con otras naciones del mundo y que uno entiende que tal vez a ellos no les va a suceder, ¿no? Sí, sí, pero bueno, sucedió. Pasó en el 41 también con Pearl Harbor, ¿no? Aunque parecía que Hawái estaba muy lejos, pero terminaba siendo territorio estadounidense también. Lo cierto es que, bueno, acá uno se está atento, ¿no? Y todas las terminales y los lugares tienen sus carteles de en qué nivel de alerta están, ¿no? Y por ahora, gracias a Dios, están en uno por mucho tiempo, ¿no? Así que, bueno, esperemos que sigamos así y no pasemos a mayores con este tipo de cosas, ¿no? Mauricio, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias, como siempre. Dale, dale, abrazo grande, a disposición. Hasta luego. Mauricio Zavalza, periodista desde Estados Unidos, bueno, haciendo referencia a este 11 de septiembre, 22 años, pasaron ya de estos atentados en Estados Unidos que, como decíamos, sin duda generaron conmoción en todo el mundo y ahí es una página de la historia de la humanidad realmente muy triste y también muy significativa. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos, estamos en chat político, recuerden, el 30 de la TDA, no se vayan, www.unidiversidad.com.ar si nos quieren ver a través de internet. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos en chat político, como siempre decimos, la invitación para ustedes que están ahí del otro lado, que se sumen con nosotros, que nos planteen algún tema, alguna inquietud a través de las redes sociales. Estamos en este camino electoral de este 2023 y, bueno, vamos haciendo este recorrido también con distintos candidatos y candidatas. Hoy nos toca hablar con Adriana Cano, que es legisladora de la provincia de Mendoza y, además, candidata a intendenta del Departamento de la Sera. Sí, hemos hablado con ella aquí en el estudio y, bueno, tenemos la posibilidad de volver a hacerlo. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy alegre de estar acá. Bueno, superaste las PASO. Te tuvimos antes, previo a las PASO, te tuvimos aquí en el estudio. Bueno, ahora, ¿cómo es este camino? Después de superar esa elección, ¿cómo es estar en este rol? Ya que es incluso también más... No deja de ser importante, ¿no? Todos los roles que se van protagonizando, pero digo, ahora ya estás ahí como en una recta final, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, fueron unas elecciones primarias. Yo siempre le considero, dentro del respeto, un marco de respeto muy importante que se dio. Nuestro Frente Electoral tenía seis precandidatos, éramos seis precandidatos. Mucha movilización de nuestro partido, dentro del territorio. Y se hizo un trabajo muy maduro, muy serio, mucho de respeto, que lo que pudo hacer es que, justamente, después de que pasó el proceso electoral primario, pudimos concluir en un esquema de unidad que hoy día nos fortalece, porque claramente cada uno de los precandidatos están aportando sus equipos de gobierno, sus planes de gobierno, obviamente su militancia. Y estamos trabajando fuertes, tenemos un objetivo claro, que creo que nos abraza a todos, y es nuestro objetivo fundamental, que es volver a gestionar los recursos y la administración pública del municipio de Las Heras, para llevar un poco de orden, de tranquilidad, pero sobre todo para que el departamento se desarrolle y crezca. Bueno, ¿cómo se logra esa unidad en estos tiempos en donde las internas por ahí son fuertes y hasta generan resultados de una campaña que los saca del eje a los candidatos del interés de la gente? Y esto lo digo porque está claro que las internas han afectado el resultado electoral en las distintas pasos que se dieron, ha pasado con las pasos nacionales, incluso los analistas políticos hablan del tema. ¿Cómo está hoy el peronismo en Mendoza y en Las Heras específicamente, después de estas pasos? Bueno, vos decís que van por la unidad, pero digo, ¿qué le dicen a la gente, después de esas situaciones de diferencias que a veces son muy fuertes? Mira, ¿cómo se logra? Yo te puedo decir en nuestro caso particular, en Las Heras, cuando el objetivo es más grande y sobre todo cuando priorizamos cuáles son las cosas que tienen que movilizarnos y que obviamente hacernos trabajar. Yo creo que cualquier interna pierde sentido alguno, sobre todo cuando hubo un proceso interno donde cada uno de los candidatos que sintió las ganas de protagonizar y también de someterse a unas primarias lo pudo hacer. Te repito que al haber transcurrido toda esa etapa con mucho respeto, hace que las cosas sean más fáciles para el futuro, pero con el objetivo, claro, de que nosotros lo que queremos es gobernar en el Departamento de Las Heras. En esta no estamos mirando nuestras internas partidarias políticas chiquitas que nada tienen que ver con la realidad del vecino y la vecina, sino por el contrario, hoy día del peronismo yo creo que en mi departamento está llamado a estar a la altura de las circunstancias porque tenemos y debemos ser una alternativa política al caos que hoy reina dentro del municipio y dentro de nuestro departamento, que ve obviamente los servicios afectados. Así que nosotros trabajamos fuertemente porque creemos que eso es el objetivo fundamental. Adriana, ¿cómo ves al frente elegí al peronismo en la provincia de Mendoza? Bien, trabajando, también producto de unas pasos, de unas primarias que se dieron. En este caso hubieron cuatro listas de precandidatos a gobernador. La lista que ganó, que también era la que tú acompañaba en las primarias, es la de París y Hidardo. Y lo veo fortaleciéndose, creciendo día a día. Nosotros teníamos, obviamente, una realidad de desconocimiento de nuestros candidatos frente a las otras dos alternativas, a las otras dos más grandes. Tuvimos que trabajar fuerte en esto de la instalación, creciendo, pero también instalándonos como lo que nos gusta hacer a nosotros. O sea, candidatos de propuestas, candidatos de certezas, de charlar de los temas que les importan a los mendocinos y a las mendocinas. Y que hemos visto cómo se ha dado la campaña. Nuestros candidatos hablando de cada uno de los temas y los otros, solo de espectadores, producto también de sus internas partidarias y políticas, teniendo que contestar atrás de cada una de las propuestas de París y Hidardo que han venido transmitiendo todo este tiempo de campaña. ¿Cuáles son los objetivos que te trazás vos como candidata a intendenta, que vos entendés necesita el departamento de la acera? Ya estuvimos hablando un poco de eso, pero me parece que está bueno refrescarlo porque es importante el camino que hacen ustedes con el contacto con los vecinos y vecinas. Sí, por supuesto. Cada uno de los objetivos que nosotros nos planteamos tiene un reflejo muy cierto con lo que nos plantean los vecinos y vecinas, los diferentes sectores, el departamento, el sector turístico, el empresario, comerciantes. Hemos podido tener reuniones con diferentes centros de jubilados, con jóvenes de ayer. Bueno, cada una de esas problemáticas que ellos sienten como muy sentidas, como urgentes, son las que nosotros también tenemos ganas de priorizar al momento de iniciar nuestra gestión a partir de diciembre. Así que, obviamente, tienen que ver primero con innovar para volver a ordenar. Lo que te decía recién, una situación de bastante incertidumbre en cuanto a la administración pública dentro del municipio, incertidumbre con esto de que no sabemos bien quiénes son los funcionarios, cambian cada dos semanas, la imposibilidad que tiene el vecino de nuestro departamento de acercarse y de encontrar la recepción municipal que todos los decimos, lo sabemos, el municipio es el primer eslabón donde un vecino va y plantea cada una de las problemáticas que tiene. Así que, primero, ordenar el desorden que hoy día reina, ordenar las cuentas municipales. No tenemos más información, desde público conocimiento, que el municipio de Las Heras es el único municipio que no hizo las presentaciones trimestrales correspondientes ante el Tribunal de Cuentas. Así que, que es algo que nos preocupa, que nuestros concejales del bloque han hecho pedidos de informes correspondientes. Así que, bueno, vamos a trabajar fuertemente para que lo cumplimenten y a partir de eso poder ver en qué estado están las cuentas municipales de este momento, refuncionalizar todo lo que es el sistema de la planta funcionaria del municipio que ha crecido en niveles exorbitantes para lo que significa el departamento de Las Heras, sobre todo en el tema de asignación de recursos y de priorización de recursos. Entendemos que no es fundamental y que puede achicarse. Bueno, nos enteramos también hace poquito tiempo que teníamos un encargado de un programa de asuntos astronómicos, astrológicos. Bueno, son todas esas cosas que lamentablemente y con mucha tristeza te digo hacen alejar al vecino de la política, del municipio, de la gestión. Así que, el primer punto es gestionar para ordenar rápidamente nuestro municipio. El segundo tiene que ver con un programa de seguridad 360 que nosotros le llamamos y es un programa integral de seguridad ciudadana que es un problema o una problemática que azota a toda la provincia de Mendoza pero bueno, mi departamento ya es una situación que los vecinos lo padecen a cualquier horario, en cualquier lugar, de cualquier edad no hay distinción y la verdad que vivir en una inseguridad total y no tener por lo menos respuesta ni acompañamiento de un estado municipal presente en base a sus competencias que son muchas y que si pueden llevarlas adelante vamos a trabajar fuerte en ese programa de seguridad 360 y el otro que es algo que también que nos desvela que es el tema de la falta de generación de empleo genuina. Nuestro departamento es un departamento que tiene un sector privado fuerte muy fortalecido que tiene además un polo industrial tenemos el parque industrial más extenso de la provincia de Mendoza más de 250 empresas instaladas empresas de nivel grande y que al momento de dar trabajo a los lacerinos y lacerinas el planteo fundamental es la falta de capacitación bueno el estado hoy día ha perdido esa herramienta ese nexo de ser entre el privado y nuestros ciudadanos y ciudadanas nuestros jóvenes que están ansiosos de capacitarse poder brindar todas esas capacitaciones para que puedan efectivamente conseguir empleo de calidad empleo formal en nuestro parque industrial y no tengan que vivir a nuestros departamentos u otras provincias. sin duda Adriana vos hacías referencia al tema de la seguridad ¿cómo se puede desde el municipio garantizarle eso a los ciudadanos y ciudadanas de las heras teniendo en cuenta que bueno hay una cuestión de injerencia que es fundamental una la tiene la provincia y otra la puede llegar a tener el municipio ¿cómo ustedes pueden participar de esa seguridad? Sí la responsabilidad del municipio no es represión del delito claramente es una competencia provincial destacando el Ministerio de Seguridad de la provincia de la provincia de Mendoza pero sí de la prevención del delito este gobierno que asumió hace 8 años cuando llegó tenía un cuerpo de preventores de seguridad ciudadana muy grande muy informado con mucha dotación y lo transformó en lo que es ahora la guardia urbana municipal el término de urbano solo le pone las funciones que tienen justamente en este momento que es las multas de tránsito tienen como finalidad el tema del cuidado del tránsito dentro del municipio han corrido esa posibilidad de que los preventores trabajen fuertemente en la prevención como bien lo dice la palabra para que solo se dediquen a sacar multas de tránsito claro y que inspiren también eso en la ciudadanía que si hay un preventor significa es un sinónimo de seguridad para el ciudadano totalmente esa posibilidad de volver a no solo capacitarlos a volver a recuperar un cuerpo de preventores municipales como creemos que tiene que funcionar sino también dotarlos de la infraestructura necesaria para que estén en vinculación con el 911 y bueno puedan trabajar articuladamente en la prevención y posterior represión con el 911 del delito el sentir del vecino que por lo menos como vos decís ese faro de seguridad que va a tenerlo cerca y presente y cercano a su barrio o a sus casas yo creo que es fundamental atado fuertemente con otra de nuestras propuestas que tiene que ver con la refuncionalización de las cámaras de fotomulta es un poco el darle un sentido lógico de sentido común en base a las necesidades que tienen los vecinos y que tiene que ver con dejar de cobrarle a los vecinos y vecinas para empezar a cuidarlos claro que sean más unas cámaras que tengan que ver con la seguridad más que con una cuestión recaudatoria nosotros queremos cámaras de video seguridad Adriana bueno vamos a ir una pausa vamos a seguir hablando por supuesto de tu departamento estamos con Adriana Cano que es legisladora de la provincia de Mendoza candidata a intendenta de las heras por el frente elegí el peronismo en ese departamento estamos en chat político quédense ahí porque seguimos hablando con ella en unos minutos seguimos aquí en chat político estamos en www.unidiversidad.com.ar ya saben en redes en twitter en facebook que también estamos en instagram seguimos hablando con Adriana Cano que es candidata a intendenta por el departamento de las heras por el frente elegí podríamos preguntarte un montón de cosas digo ya la otra vez te preguntamos de cuál es tu proyecto pensando en la demanda habitacional y en las necesidades que tiene la gente del departamento de las heras pero me quiero ir por otro tema si te parece porque hoy en estos días se vuelve a cuestionar de manera reiterada el tema del cruce a Chile se viene hablando de distintos proyectos nosotros hemos sido testigos en los últimos años de distintos proyectos que no se terminan plasmando ¿qué entendés vos que es lo que falta para que se concreten? voluntad política trabajo y voluntad política yo creo que lo que hoy afecta fundamentalmente a todos los problemas que trae aparejado las condiciones climáticas que claramente se traduce en el cierre del paso que es algo inevitable te diría pero como todo lo inevitable tiene que traducirse en planificación de políticas que generen eficacia al momento de que cuando suceden sea menor el impacto negativo que va a tener sobre las diferentes actividades obviamente que pensamos en el cruce de los productos o en el ingreso de productos por tierra que hacen a través del cruce internacional es el más importante creo del oeste argentino y yo creo que lo que falta es coordinación fundamentalmente coordinación porque pasa esto de varios días en los cuales el paso está cerrado porque las inclemencias están del lado argentino y del lado chileno bueno hubo muchos cuestionamientos si del lado chileno realmente tenían voluntad de abrir porque del lado argentino estaba todo limpio el camino pero del lado chileno estaba complicado pero más allá de eso también hay una realidad que es que no se ponen de acuerdo que esto se dilata en el tiempo y que parece una historia repetida está claro que falta de voluntad el tema es la diferencia política de un color político entre un gobierno nacional y un provincial atenta contra esto o es necesariamente hay que ponerse de acuerdo y eso lo podemos obviar atenta si los funcionarios no están a la altura de las circunstancias para llevarlo adelante claramente me parece que que su función primordial no debería de verse manchada por la diferencia de los colores políticos creo que la problemática te repito hay situaciones que no se pueden prever hay situaciones que claramente nos superan cuando son climáticas pero lo que nosotros no podemos dejar de visualizar son aquellas soluciones para disminuir un poco el efecto negativo que tienen por ejemplo qué vamos a hacer con el puerto seco dónde van a estar la prestación de servicio de los camioneros que tienen que padecer mucho tiempo este año ha sido histórico la cantidad de días que ha estado cerrado el paso y eso genera miles y miles de camiones imposibilitados de proceder en el cruce pero no estamos brindando las condiciones mínimas indispensables esto en cuanto a la coordinación de las áreas que tienen que ver con el cruce que podemos hablar de la realidad nacional de complejo de lo que significa también el gobierno de nuestro país limítrofe Chile es un trabajo que tiene que darse muchísima coordinación sí organismos interdisciplinarios del estado que van a tomarlo de diferentes de sus facultades correspondientes pero me parece que mucha voluntad es lo que estaría faltando y sobre todo inversión también porque estaba mirando no me quería equivocar fueron 60 días aproximadamente que estuvo cerrado digo y esto todos hablan de las consecuencias económicas pero convengamos que es algo de lo que hablamos todos los años de manera repetida no quería dejar de preguntarte también Adriana de este proyecto porque hemos hablado con una de las personas que está muy interesada en esto y es la posibilidad de un parque nacional en Uspallata esto te involucra directamente sos ciudadana de las heras más allá de tu pretensión de ser intendenta ¿cómo entendés que hay que trabajarlo a esto? porque hablábamos de que la gente de las heras lo sabe pero el mendocino en general no o no está tan al tanto sí la verdad que nosotros lo trabajamos primero como creemos que corresponden las cosas nosotros entendemos que se hace en territorio en terreno hablando con los vecinos con las vecinas con las asociaciones que participan ahí hemos tenido un trabajo de muchísimos meses tanto con el ministerio de defensa también con la administración nacional de parques nacionales llevamos adelante un encuentro un foro que se hizo en Uspallata en el RIM 16 el registro de infantería de montaña el 5 de mayo y tengo también la fecha presente porque te debo confesar que hoy día estuve en contacto muy permanente con nuestra diputada provincial Verónica Valverde que bueno es diputada actual presidenta de la comisión de ambiente candidata a elegirse por ese cargo en la legislatura de Mendoza y estuvo en un trabajo arduo dentro de la comisión de ambiente porque el proyecto ya lleva más de 6 meses sin que tenga tratamiento alguno dentro de la comisión de ambiente ¿Por qué crees que pasa eso? Me parece que no hay voluntad política del oficialismo del oficialismo que yo lo digo con todas las letras de la Unión Mendocina y Cambia Mendoza vienen gobernando hace 8 años en la provincia y hasta incluso en estas temáticas que afectan directamente a mi departamento y a ese valle alta montaña que para nosotros Y es tan importante para la provincia es como que se deja de poner el foco en esos temas que son sumamente importantes para la provincia El desconocimiento hoy día se legaba mucho el desconocimiento legal de cómo era el procedimiento de que si tenía que hacer una sesión de que no bueno la propuesta específica de nuestra legisladora de Verónica Valverde fue que una de las facultades que tiene cada una de las comisiones es solicitar información a aquellos organismos que brinden herramientas como para poner un poco de blanco sobre negro ante estas situaciones que pueden ser confusas se pidió ella pretendió el pedido de información a la fiscalía de estado que es el organismo que claramente puede tienen de hecho un área dentro de la fiscalía respecto a los temas ambientales que funciona muy bien y muy rápida entonces pidió a la comisión de que la acompañaran para que desde esa comisión se pidiera esa información y a partir de ahí con esa información de fiscalía poder empezar a decidir cuáles eran las decisiones que iban a tomar bueno se lo negaron la verdad que el expediente sigue estando en el mismo lugar que hace varios meses es una tristeza muy muy grande para nosotros una tristeza porque también nosotros como representantes del pueblo de Mendoza pero sobre todo de las ceras que es donde hemos nacido y trabajamos fuertemente nuestros vecinos de Uspallata nos lo reclaman reclaman que nuestro trabajo se lleve adelante que lo podamos llevar adelante en este sentido hay que un reconocimiento muy especial por el trabajo serio responsable y rápido que ha hecho tanto el Ministerio de Defensa como también parques nacionales que tienen todo el proyecto presentado tienen hasta el financiamiento que vendría en el caso de que así se sucediera y que sería de un impacto económico muy fuerte primero preservación y protección que es muy importante porque estamos hablando del agua desde la cuenca del río Mendoza que es la importancia absoluta que tiene nuestra provincia y también la preservación y protección de lo que es la fauna la flora generar esas condiciones de parque nacional porque también el impacto económico turístico significaría la creación del primer parque nacional en nuestra provincia bueno nosotros hablábamos con la titular de la fundación que está trabajando para llevar adelante este proyecto y bueno nos decía que era muy importante que los mendocinos en general conocieran del proyecto más allá de la gente de las heras porque tal vez de esa manera iban a apoyar al proyecto los mendocinos por lo importante que es tener esto porque la administración bueno va a estar a cargo de los parques nacionales porque además Mendoza y Catamarca nos decía son las únicas provincias que no tienen parques nacionales y Catamarca está avanzada ya está a punto de declararse y decía ojalá terminemos el año con esta noticia con un año electoral es medio complicado pensar ojalá que sí pero digo los intereses por ahí están centrados en otras cosas a esta altura del año estamos en septiembre si me parece que los intereses tienen que estar centrados en lo que demandan nuestros vecinos y vecinas debería pero la sensación te digo Adriana nuestra de los ciudadanos comunes es que no es así Adriana me parece muy interesante hablar de este tema porque nos compete a todos los mendocinos totalmente me parece que está bueno ponerlo en la mesa y lo quería mencionar con vos que te tengo acá que sos la candidata intendenta no e invitarlos en este sentido invitar a los mendocinos mendocinas las serinas y las serinas que todavía no están empapados en la temática hay incluso una página de Instagram de Facebook donde comentan todo el proyecto de qué se trata cuál sería la cobertura que le da al Parque Nacional así que que se involucren también obviamente es algo que nos importa a todos y a todas bueno no quiero dejar de mencionar tampoco lo decíamos recién fuera de aire proyectos en los cuales se ha avanzado en estas últimas horas aquí en Mendoza yo me quedo con uno pero vos me tenés que repasar dos Adriana sos la responsable digo ¿no? el formulario mamá mendocina que me parece sumamente importante porque tiene que ver con las asignaciones familiares que a veces es un tema cuando los padres están separados cuando está a cargo de generalmente si el papá tiene un trabajo en blanco es el que recibe esas asignaciones que nunca llegan a la mamá o a esos chicos específicamente y realmente el proceso a veces es engorroso en la justicia contame un poquito en esto que se ha avanzado en la legislatura hoy día le dimos media sanción un proyecto de mi autoría bueno con la coautoría de todas las compañeras de bloque senadoras del bloque del PJ del Frente Legí y la verdad que lo presentamos porque había una gran diferencia entre cómo se hacía el procedimiento el que uno hace en ANSES cotidianamente cuando son empleados privados y la asignación familiar la abona ANSES o cuando son empleados públicos nacionales en relación a los empleados públicos provinciales hablando de maestros docentes de servicio penitenciario de la administración pública central de la salud todos los trabajadores de la salud bueno todos los que el estado provincial es el que le abona la asignación familiar había una gran disparidad en la forma de acceder al cobro que como vos decías bien es un cobro de la asignación que directamente involucra y debe ser gozado como un derecho por esos niños niñas y adolescentes en ANSES vos presentabas un formulario que era el formulario mamá y automáticamente con una declaración jurada el progenitor que tenía cargo de esos hijos empezaban a percibir la asignación familiar correspondiente independientemente de quien era el progenitor que generaba el derecho al cobro y en el caso de la provincia de Mendoza pasaba todo lo contrario yo fui durante más de un año y medio encargada de ANSES el jefe del Auday de las Heras y fui testigo de cómo deambulaban esas mamás que iban a ANSES a pedir el formulario mamá y nuestra explicación era que al ser empleado municipal ser empleado de la provincia de Mendoza o penitenciario docente no podíamos brindarle esa misma respuesta rápida veloz para que puedan acceder a la asignación sino por el contrario la respuesta era tramitarlo en la justicia de familia una justicia que de por sí todos conocemos que está bastante demorada en los procedimientos y lleva mucho tiempo y algo que nosotros creemos y entendemos que debe ser rapidísimo la justicia tardía no es justicia y sobre todo cuando estamos hablando del desarrollo de salud escolar alimentación de los niños niñas y adolescentes así que lo que aprobamos hoy fue media sanción esperamos que prontamente diputados lo traten y de sanción definitiva es para que el mismo formulario que se usa a nivel nacional empiece a ejecutarse acá en la provincia de Mendoza y las mamás no tengan que ir deambulando por la justicia de familia y todo para acceder a un cobro específico que bueno es un derecho de sus hijos en definitiva bueno Adriana cortito el otro proyecto así porque ya tenemos que cerrar el programa pero me decías que habían dos sí se sancionaron dos leyes hablando de niños niñas y adolescentes el segundo fue la adhesión a la ley nacional lucio para el tema de la capacitación la violencia contra los menores y la verdad que también producto de mucho trabajo entre muchos legisladores hoy día tuvimos dos lindas noticias para nuestra provincia si Dios quiere que pronto diputados lo conviertan en ley bueno Adriana muchísimas gracias por acceder a estar con nosotros aquí en el estudio nos parece interesante que los ciudadanos y ciudadanas conozcan las propuestas de ustedes como candidatos y candidatas así es que será hasta cualquier momento bueno muchísimas gracias yo te agradezco y la verdad que es importante que estemos comentándole a nuestros vecinos nuestras propuestas invitándolos que este 24 de septiembre nos acompañen tenemos ganas de ser las serinos y las serinas que trabajen por el desarrollo de las heras así pasaba Adriana Cano candidata candidata a intendenta del departamento de las heras por el frente elegido además legisladora senadora de la provincia de Mendoza con esto nos despedimos gracias a ustedes por estar ahí del otro lado y será hasta la próxima edición de Chat Político chau chau Gracias por ver el video.